No sé qué más te quiero besar, no sé qué más te quiero besar Bombón, bombón Sabes a ti y yo no quiero besar Y la mañana te tienes que ser tu mamá Bombón, bombón Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Besos, te besos, te quiero besar Cuerpo de mujer al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare el cuerpo de mujer al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música, quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Con la fe es lo que yo quiero Sabes mamacita eso Es congelación Mira lo que digo, solamente te lo digo, mírate de caminando por este menino ¿Qué pasa si te quiero besar? ¿Qué pasa si te quiero besar? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer A la cual me sé Que no pare la música de su nombre Que no pare la música de su nombre Que no pare la música de su nombre ¡Ay, ay, ay! ¡Eli, yes! ¡Ya está pedo! ¡Manuales! ¡También quita el video! ¡Caray! ¡Feliz! ¡Estamos bien metidos!